¿Le echas agüita después que lo haces? Vamos a ver. Claro, no, con la mano. Estamos hablando de la hierba, ¿viste? Cuando la hierba es en latín, cuando tú lo cortes y eso. Para que no te entiendas mal. Claro. ¿Ya tú pensaste qué es? No, no, eso es la hierba. ¿Le echas agüita? Um, yeah. ¿Mucha agüita o poca agüita? Mucha, mucha poco. ¿Cómo así? ¿Cómo le he hecho a usted? Usted que se ve como una mujer de experiencia. Con la mano. A veces la jarrita también. Estamos hablando de la hierba, ¿eh? De la hierba. De la grama, cuando usted corta la grama ahí del jardín. De eso estamos. ¿De qué es usted que está molando? De la grama. Sí, claro. ¿Siempre le echas agua muy a menudo o de vez en cuando? De vez en cuando. ¿Te gusta echarla tú misma o pides ayuda? Ay, ayúdame a echarle agüita. Ah, pues mejor pides ayuda. Estamos hablando del jardín. Cuando le cortas la grama al jardín, que le echas agua. Ok. ¿Entiendes? Era eso, era el jardín. Claro. Ya. Yo nunca pensé otra cosa. ¿Le pones su agüita ahí tú? A veces, a veces hay que echar la agüita. ¿Le echas agüita con la mano o utilizas algún tipo de recipiente? A veces amerita con la mano, a veces amerita con otros artefactos, ¿no? Cuando está muy grande puede ser. Pues eso cuando está muy grande puede ser. Estamos hablando del jardín cuando cortas la grama, si le echas tu agüita. Agüita, jaboncito, de hecho de todo. ¿Le echas agüita muy a menudo o de vez en cuando? Todos los días. Todos los días. ¿Por qué todos los días? Para que huela rico. Para que huela rico. Estamos hablando del jardín cuando cortas la hierba. Vale. ¿Tú sabías eso, no? Claro. ¿De qué estás hablando tú, mi hermano? De lo mismo que tú. ¿Tú le echas agüita a mi hermano? Bueno, al jardín no, papi. Pero a ti sí. Mira. Oye, 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 oye. Eh, ahora tú eres bombero, brother.